Hace tiempo lo advertimos y ya es un hecho. Este miércoles entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial a nivel federal. ¿Y eso en qué me afecta? Se preguntará usted. Tiene mucha paja, pero entre otras cosas, baja el nivel de alcoholemia a .25 grados. Esto quiere decir que en los restaurantes prácticamente no se podrá hasta tomar una sola copa. Una sola, porque los famosos retenes te van a multar y arrestar casi en automático. La ley es controversial, pues faculta incluso a los gobiernos de los estados a hacer este tipo de operativos. Imagínese a los estatales o a los amics poniendo retenes con alcoholímetro, obvio. Ya se preparan varios amparos a nivel nacional y lo más seguro es que esta ley se combata en una controversia constitucional. Mientras tanto, hay que seguir vigilando esos famosos retenes. ¡Luz!